Hola compañeros, hola amigos, muy bienvenidos de nuevo a vuestro canal de minorías de referencia Hoy martes día 15 de agosto creo Sale, salió la 1.7 y gente como yo que por ejemplo no ha jugado a la PTS Aunque haya pequeños cambios desde la PTS Pues bueno, como os digo gente como yo que no la haya probado Digamos los servidores de prueba Para esta actualización pues no sabe muy bien como era el tema Yo precisamente no quiero saberlo para que me de ese puto subidón Ese tema de decir, uah algo nuevo por fin en el juego, algo que disfrutar, algo que ver Pues ahí está, he leído un poco por encima lo que son las cosas nuevas que hay Y os lo voy a mostrar rápidamente, como veis lo primero es lo que quiero jugar Lo primero, eventos globales, desactivado Queda como veis ahí el marcador 4 minutos 12 segundos para arrancar Veis que aquí está todo desactivado Aquí no podemos entrar, que me supongo que es donde se entrará para los eventos globales Y aquí está el vendedor de evento global que tampoco tiene nada Quiero pensar que este es el primer evento global desde la actualización, no lo sé Pero bueno, os voy a ir enseñando antes de que empiece lo que hay aquí a la derecha Como veis así básicamente Le dais aquí a interactuar y podéis modificar pues tattoos, cortes de pelo, colores de pelo, marcas, tatuajes Lo que os digo, ¿no? Piercings, gafas, etcétera, etcétera, ¿no? Para si queréis modificar vuestro personaje Y... ¿Por qué pone cambiando, tío? No me jodas que me he metido ahí, ¿no? Y otras pequeñas cosas deciros Por ejemplo, que más cosas hay así un poco por encima Porque estoy deseando que empiece lo que es el evento global Como veis, por ejemplo, aquí en apariencia Pues ahora hay parches que conseguís, bueno, consiguiendo pequeños logros Cosas que ya una vez ya os instaláis en 1.7 Hay cosas que ya es como retroactivo y ya se os van a aparecer, ¿no? Y me parece que consiguiendo esto también consigues llaves Para abrir lo que son los cofres, bueno, que hay especiales encriptados Que necesitan llaves, que es otra de las novedades Que ya os lo mostraré porque ahora todo no os lo voy a poder mostrar Como veis, yo ya abrí un cofre Y me dieron, pues por ejemplo, esta camisa Que es la que llevo y me dieron también una gorra Como esta Aunque no es muy bonita No sé para qué vale esto de los rombos Debe ser como el valor o como que es más especial o lo que sea En vez de uno, que es lo habitual Pero no tengo ni idea Más cosas, como veis aquí Esto está implementado Dosier con decoraciones nuevas Y demás, estos son los nuevos logros que hay Y aquí es donde conseguís Las, pues como veis Por ejemplo Las nuevas con decoraciones Y demás, esto es lo que acabo de hacer Que no me lo ponían Pero ya lo había hecho de sobra Esto hay cosas que no las hacen Retroactiva Debe ser para que la gente las vuelva a hacer o algo Porque esto ya lo había hecho Y hay cosas que sí que me las ponen Y otras que no Y... Y como veis, pues bueno Tiene nuevos alicientes De conseguir todas las condecoraciones No veis, aquí os aparecen Por ejemplo, veis otro jugador Ya se lo queda 1.32 Y veis aquí, pues por ejemplo La condecoración que tiene Y los... Debe ser los tokens O no sé qué coño es esto La... No sé No sé muy bien ¿Veis? Cada uno tiene la suya 9.30 5.10 Y este no la cambió La... Las que no cambiaron Esta es la habitual La que utilizábamos La de Extremis Mal Y Extremis Remedia ¿Vale? La de nuestro grupo de agentes Pero veis como Hay distintas configuraciones Para... Condecoraciones Perdón Para... Para utilizar Más cosas Pues así A grosso modo Por ejemplo Yo he visto que la potencia de habilidad Con mi... No sé por qué Porque a priori Los talentos No son iguales O sea, perdón Son iguales Todas las modificaciones Pero por ejemplo Aquí veis que el... El rifle Lo que habíamos dicho Que el... El set de... De Dead Eye Sí que lo modificaron Y como veis aquí El último talento En vez de que siempre es un 100% Andes Este es en cobertura Aquí lo modificaron Para que este... Bonificador Sea solo si estás a cubierto O sea, tienes que estar quieto Para conseguir el 100% Eh... Si no estás a cubierto Ya solo Pegas un 50% de probabilidades De crítico Y después Así a grosso modo Otra de las cosas que vi Es el set defense Que también modificaron Que... Eh... Lo que tiene es que Aquí daban un 30% más De salud De escudo Y aquí te da daño A enemigos de élite Y ya nos vamos Porque va a empezar Vamos Ahí está Empiezan los eventos globales Nuestro primer evento global Evento global activo 7 días restantes Vamos a ver que nos pone Los eventos globales Son eventos temáticos únicos Que cambian la experiencia De la jugabilidad De The Division Y su contenido Durante un tiempo Las actividades JCE Dan fichas DG Que es como lo llaman aquí Que es lo que se llama Tokens en inglés ¿No? ¿Qué más? Cada evento global Cambia el juego Con modificadores opcionales Que alteran la experiencia Y ofrecen mayores desafíos Y recompensas Eso probablemente Yo eso sí que lo leí Un poco por encima Que yo que sé Puedes explotar la cabeza O... De los enemigos Y afectan Pues a los demás Etcétera, etcétera ¿No? Pues algunos Lo veremos ahora in situ Y puedes ganar fichas DG Durante los eventos Solo puedes gastarlas En comprar cajas DG Juegan dificultades Y categorías del mundo Más altas Para obtener mejores recompensas Por supuesto Aquí está toda la peña Deseando ya hablar Con el tipo ¡Eh! ¡Evento! Vamos a ver Que pone aquí Eventos globales Brote Quedan 7 días O sea Dura para una semana Eh... Muy bien Tenemos los créditos Que ganamos Que evidentemente es el primero Los tokens ¿No? Eh... Hay 0 Y cajas compradas Que también Eh... 0 Pues este es lo primero Y aquí te pone Es... Como veis en las estadísticas Muy parecido A hasta el fin Eh... El tipo de menús Muertes de cleaner Por tiros en la cabeza Tileros eliminados Tiros en la cabeza PNJs infectados Enemigos marcados Tiempo con infección Eh... Incompleto CMD Con declaraciones completadas Vale Muertes Muertes de veteranos De élite Tal Conducta Ok Pues... Vamos a levantar nosotros También el puño Jejeje Y vamos a ver Realmente Tenemos Brote Vamos a ver Parte 2 Eventos globales Las cajas de brote Y las cajas superiores De brote Pueden dar equipo confidencial Que es otra de las mejoras De esta... De esta actualización Que las cajas de equipo confidencial Suben Digamos Las estadísticas normales Que tienen las piezas estándar ¿No? Eh... Que tienen los equipos Eh... Las cajas superiores Cuestan más Pero es más probable Que tengan equipo confidencial Vale 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 Eh... El equipo confidencial Consiste en objetos de lotes De equipo modificados Que se pueden combinar Con los lotes de equipo Ya existentes Con la diferencia De que otorgan bonificaciones Por 5 y 6 piezas de equipo Si reúnes el lote completo Que esta es otra de las... Eh... De las bonanzas Que ahora aquí Puedes tener hasta bonificaciones Sabes que ahora Todos los equipos De bonificaciones por lotes Los verdes Tenían Eh... Solamente bonificadores Para 4 piezas Ya no tendría sentido Poner del mismo lote Más piezas Porque ya no tendría más bonificadores Podrías poner de otro... De otro lote de equipo Si queríais Pero del mismo no podríais Aquí sí Aquí sí Y de hecho Con la Ninja Bike Que es otra de las mejoras Por si no lo sabíais Con la Ninja Bike Eh... Vais a poder obtener mejoras Si tenéis varios sets Al mismo tiempo Vais a poder utilizar Modificadores Un modificador más Por... Por set Que tengáis Equipado Eh... La terminal cuenta con un espacio Dedicado al eje Para tomar nota del proceso No sé qué significa eje Las... Las iniciales ¿Queréis? No, crédito No sé qué... Bueno Eh... Para tomar nota del progreso Marcadores e información del evento Además de darle acceso al vendedor de eje Ok Vale Ah, eje de evento global Joder Que burro Me cago en la puta Vale Eh... Brote Siempre activo Matar con un tiro a la cabeza Aumenta el daño de tiros a la cabeza Y llena a los enemigos cercanos Brote severo Funciona como brote Además los enemigos son contagiosos Y drenan la salud de los agentes cercanos Brote crítico Funciona como brote severo Además los enemigos Marcados por un tiro en la cabeza Mueren al instante Si otra gente les dispara en la cabeza Que barbaridad Y... Esto se puede escoger O... No sé muy bien Este tipiño no estaba aquí antes Y este tío A ver si ahora tiene algo Ahora sí Veis como os pide 1500 y 900 Tiene caja de brote Y caja de brote superior Este le da como dos cuadritos Y este de tres Que es de más nivel Entonces te da Un lote de equipo Lote exótico Lote confidencial Que como veíais Aquí solo te da Supremo o lote de equipo Pero Si metes Esto Ya te puede dar Un lote confidencial O al menos exótico ¿Vale? Ya te puede dar Os puede tocar dos exóticos También es una manera Por lo que veo De conseguir exóticos Ahora Pero ahora Lo que la gente irá Probablemente ya no es Tanto exótico Sino a lotes confidenciales Y... Muy guay A ver que es esto Actividades de evento global Estas son las estadísticas Que evidentemente Como no hay Ya te pones sin conexión Porque no hay Ninguna estadística generada Porque es la primera vez Que se juegan Y este ya le di Hostia que ponía ahí Que ponía tío Hola Que pone aquí Tiempo jugado 5-20 Vale Pues vamos allá Vamos allá No sé cómo podemos ir allá Hola 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 Tío ¿Es en serio? No hay una especie de Como de matchmaking O hay que esperar Para... Es que yo no veo nada Tío Ver marcador Aquí nada En serio tío Recupera la caja Encriptada gratis Y recupera la llave Y recupera la llave de cifrado ¡Aaah! Anda Caja encriptada Las cajas encriptadas Contienen objetos decorativos Únicos Las tiene el vendedor premium Y solo se pueden abrir Con las llaves de cifrado Las llaves de cifrado Se pueden reconstruir A partir de 10 fragmentos Los fragmentos Los consigues de muchas maneras Incluyendo de jefes con nombre Caja encriptada Y una llave de cifrado No te preocupes Si te quedan pocos fragmentos de llave Puedes comprar packs de llaves El vendedor premium Vale Micropagos Vamos Compra una caja encriptada Usa la llave de cifrado Tal Pues como veis Ya había comprado uno Pero bueno Para que lo veáis Tengo 12 llaves Y vamos a comprar Una caja encriptada Para que veáis como es Vamos a probar suerte Eso no se ve todos los días Aligator Tangipajoa Pintura de mochila de calidad normal Zapatos de atacante De calicidad especializada Colección decorativa de atacante Y verde bosque No, borde bosque Pintura de Arma de calidad normal Y aquí si queréis Las podéis inspeccionar Hostia, la verdad es que está guapa Esta Aunque sea normal Está bastante chula A ver los zapatos estos Es que me molan más mis botas Vamos Pero Hostia, la verdad es que esta Esta mochila O esta Esta pintura está bastante guapa también Pues Nada chicos Esto es lo que es Misión cumplida Vale, no me había fijado En esta Y mira Gasto una llave de cifrado Pero me dan dos más Y en estos momentos ¿Dónde son las llaves de cifrado? En bolsas Como veis Tengo Estos son los fragmentos O sea, cada diez Consigo una llave de estas Y tengo trece llaves Me parece que te dan Por cada Por cada logro que consigas ¿Vale? Que son Los logros están aquí Como veis aquí Pues cada logro Por ejemplo De estos que no tengo De general Pues mira Por ejemplo Banco Central Neoyorquino Consigue Un millón de créditos Pues consiguiendo esto Recompensa por zona Un fragmento de llave Cifrado No, este te da un fragmento Este te da un fragmento Y hay algunos Es que a mí me da la sensación Que hay algunos Que me daban Que me dieron llaves Bueno, no Solo son por fragmentos Igual los más Igual estos, ¿no? No, solo te da Recompensa Fragmentos de llave No te dan llaves Bueno, no lo sé No lo sé Realmente tenía Ah, mira Y ahora Me apareció esto Que antes no lo tenía Y ya te pone Mata 50 enemigos Disparándoles a la cabeza Te va Te va apareciendo Vale Que jaque Mata 25 enemigos Marcados con tiros En la cabeza Vale Esto no lo tenía Porque no lo había No había aparecido Pero Me gustaría Me gustaría Me gustaría Jugar Vamos Vaya 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 Bienvenidos Bienvenidos A lo de siempre Chicos Da igual que haya Cosas distintas Que haya parches Nuevos Que haya Interés Por Por seguir avanzando En este juego Por que no caiga En el olvido Porque al final Activision O perdón Activision Ubisoft Se encarga De solucionarlo De la peor manera Posible Para que se te quiten Las ganas De jugar Pues nada Chicos Espero que esto Se arregle Y Trataré de subir El El vídeo De De mi primer De mi primera Partida aquí En el nuevo modo de juego En el Siguiente vídeo Del canal Venga Chicos Disfrutad Chao